La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bueno, ellos fueron disfrazados de médicos y paramédicos en una ambulancia Consiguieron una ambulancia y entraron a una casa que estaba al lado de la residencia del embajador de Japón el día antes Esa casa había sido alquilada, se supo luego, por una ONG alemana de la cual no se encontró rastro después O sea, los arrendatarios desaparecieron pero les dejaron las llaves al MRTA Y entonces ingresaron a esta casa, pusieron explosivo plástico entre la pared del jardín de esta casa Que colindaba con el jardín de la residencia japonesa Y a eso de las 8 de la noche hicieron detonar esta carga Se abrió un forado en la pared, entraron disparando y gritando Y habían estudiado a la perfección la casa Mientras un grupo corría hacia la puerta principal para que nadie pueda escapar El otro grupo, como quien arrea ganado a balazos Nos iba empujando hacia el interior de la residencia para capturarlos a todos Tenían armamento pesado, tenían AK-47s cada uno de ellos Pistolas de 9 milímetros cada uno de ellos Tenían minas antitanques, explosivos plásticos, mochilas de granadas Un instalasa que es un bazooka antitanque con tres proyectiles En fin, tenían un arma de cuchillos, radios para comunicarse entre ellos Estaban totalmente preparados Primero se evacuó a las mujeres la primera noche Porque evidentemente planteaban no solamente problemas reales en términos de higiene Y de mantenimiento de la vida cotidiana para los terroristas Sino que además las mujeres, como se dice en el Perú, son más lisas Más insolentes que los hombres Y entonces, claro, ya a la una de la mañana Las mujeres empezaron a increpar a los terroristas Oye, ¿qué te pasa? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar acá? Y cosas por el estilo Entonces finalmente los terroristas decidieron que todas las mujeres se vayan Y en esa decisión salió la madre del presidente de la república La madre de Alberto Fujimori Entre las mujeres y nunca se dieron cuenta Cuando se enteraron por la televisión que esto había ocurrido La furia que les vino fue incontrolable Eran cuatro líderes que se tenían miedo entre ellos Serpa Cartolini y el árabe estaban dispuestos a negociar No es que fueran flexibles, pero estaban dispuestos a negociar Los otros dos líderes, Tito y Salvador Eran unos psicópatas absolutos Que no estaban dispuestos a negociar nada Y entonces se tenían miedo entre ellos Y Serpa Cartolini y el árabe pensaban que si se ponían muy blandos Los otros dos los iban a matar Era un secuestro muy extraño En el cual veíamos lo que nos sucedía en vivo y en directo A nosotros dentro de la embajada Y veíamos todo lo que sucedía afuera Y lo que se decía afuera a través de la televisión Bueno, los primeros días fueron muy difíciles Tuve una otitis media Por las malas condiciones higiénicas A partir del tercer día se cortó la luz eléctrica O sea que ya no hubo televisión También se cortó el agua O sea que no hubo servicios higiénicos Ni duchas ni lavatorios Cuando ya se estableció el contacto con los garantes Esto es con el Vaticano y el Canadá A través de ellos logré que se me envíen antibióticos Entonces esa primera etapa De digamos 15 días Enfermo, durmiendo en el suelo Fue muy dura Fueron 126 días sin luz Sin agua Sin luz del sol Sabíamos que la cosa no era fácil Porque algunos que salieron Algunas personas que salieron Contaron como que todavía ha sido muy jocoso Estoy recordando la entrevista en televisión De dos o tres políticos Tal vez por eso mismo lo contaban Como en una forma menos grave Para que no tuviera consecuencias políticas Y decían No, no, si nos turnábamos Hacíamos los sándwiches Y poníamos tal cosa Pero mi esposo nos había dicho claramente Sacaron los primeros días De la comida que había quedado En los jardines Y me tocó un cuarto de pan francés Me decía mi marido Naturalmente había la interacción Con los terroristas Que no era nada fácil En las noches Arrastraban la punta de los fusiles Sobre las caras de los que dormían Para ver si nos golpeaban O nos arañaban Cosa que ocurrió varias veces Había una violencia constante Amenazas constantes No hubo nunca simpatía hacia ellos Y creo que tampoco hubo ninguna simpatía De ellos hacia nosotros El que desde el primer día Fue encargado De matarme Que solo lo conozco por su apodo Que era CONE El día final El día 126 Hizo todo lo que pudo Por matarme O sea, estaba indoctrinado De tal manera que fue muy difícil Hubo que ir viviendo día a día Enfrentando crisis día a día Entonces no podía deprimirme No podía tirarme en un rincón Tenía que hablar con los garantes Cuando estos venían Que eran los mediadores Tenía que hablar todos los días Con los jefes terroristas Tenía que hablar todos los días Con los rehenes Y entonces eso en el fondo Me salvó Anímicamente Yo empecé a hacer gimnasia Eso hizo que Rápidamente en tres días Todo el mundo estuviese haciendo gimnasia Yo no hacía gimnasia Porque fuese deportista Yo hacía gimnasia Porque si pasaba lo peor Tenía que estar en buenas condiciones físicas Para tratar de escapar Nunca perdí la esperanza De que tenía la posibilidad de escapar Si bien básicamente me consideraba ya muerto Fue muy difícil En el proceso de negociaciones Esto nunca lo he contado Si bien mis compañeros de cuartos Son testigos de esto Yo preparé una matriz de negociación Para ayudar a los terroristas Y les entregué la matriz Y les enseñé cómo funcionaba Como en la teoría de juegos Esa noche fueron a negociar Y al día siguiente El obispo Juan Luis Cipriani Que era el garante El representante del Vaticano Me dijo Anoche la negociación ha progresado enormemente No sé qué ha pasado Pero el hecho es que Los cuatro jefes terroristas Creyeron que yo les había tendido Una trampa con esta matriz de negociación Justamente porque había sido todo muy fácil Y entonces la rompieron en pedazos Y la tiraron al tacho de basura Enfureciéndose conmigo Naturalmente eso era una cosa de locos Nosotros no sabíamos lo que pasaba afuera Yo personalmente sí sabía Porque conversaba con el embajador Con Antonio Vincent del Canadá Y con el obispo Juan Luis Cipriani Que estaban en contacto directo con el presidente En esta mediación que ellos hacían Y entonces sabía Cómo se iban acabando Las opciones Y cómo las posiciones Llegaban a un punto En el cual ninguna de las dos partes Podía ceder más Los terroristas querían Irse con sus rescatados Y nosotros los rehenes A la selva peruana Y decían que nos iban a liberar ahí Conociéndolos bien Y habiendo conversado con ellos Durante 126 días Yo personalmente estoy convencido Que nos iban a matar Y iban a escapar en la espesura del monte Pero bueno El hecho es que el gobierno Fue cediendo Y finalmente les hizo una oferta Un avión Para irse a Cuba Una bolsa de viaje De 100 mil dólares Y ocho prisioneros De la MRTA De poca monta Que les permitiesen Salvar la cara Entraron en cavilaciones Los terroristas Porque llegó una carta De Fidel Castro Yo fui el único rehen Que tuvo acceso a esa carta Porque los terroristas También habían Determinado Que yo tenía que ser El interlocutor Entre ellos y los rehenes A pesar de que me habían Condenado a muerte Y la carta De Fidel Castro Era una carta En la cual los recibía Con los brazos abiertos En Cuba Pero en ningún momento De la carta Les pedía Que depongan su actitud Y vayan a Cuba O sea Fidel Castro Tenía que Salvaguardar Su prestigio De líder guerrillero Y no podía Pedirles Por esta Idea absurda De que todavía Era un líder guerrillero Aunque tuviese Ochenta y tantos años No podía pedirles Que depongan las armas Y Castro en esa carta Les hubiera pedido Que depongan las armas Y acepten La oferta del gobierno Y se vayan a Cuba Esta gente Hubiera hecho Una carrera política Finalmente Rechazaron La oferta del gobierno Y la invitación De Castro En un momento dado Yo les pregunté Ya al final Ya sería En el día Ciento diez Cuánto tiempo Pensaban Quedarse Y prolongar esto Y me dijeron Hasta julio O sea Pensaban ellos Que podían Mantener Su posición Hasta julio Cosa que significa Que ya habían entrado En un mundo De irrealidad absoluta O sea Era evidente Para cualquier persona Con dos dedos de frente Que esto iba a terminar Violentamente Puesto que las negociaciones Habían fracasado Completamente Serpa Cartolini Decide que ya no va a haber Ayuda médica Una semana antes Para esto El presidente Fujimori Había viajado A La Habana Y de ahí a Toronto En el Canadá Viajó a La Habana Para conseguir Esta carta de Castro En la cual Castro Les ofrece asilo De Cuba A los terroristas Y viajó al Canadá Para tener Una bilateral Una reunión bilateral Con el gobierno japonés Y en esa reunión bilateral Se redactó un acuerdo Que se hizo público Y salió publicado Y se repartió Por radio Y fue dado A los terroristas Y todos sabíamos Que existía Que se llamaba El acuerdo de Toronto Y una de las cláusulas Del acuerdo de Toronto Era que el gobierno No ejercería Su derecho Al uso de la fuerza Salvo si se amenazaba La integridad física Y psíquica De los rehenes Cortar la ayuda médica Era violar El acuerdo de Toronto Bueno La operación de rescate Fue muy rápida Para quienes La vieron desde fuera Para quienes La vimos desde dentro Fue eterna Nunca se le dijo A los rehenes Que iban a ser rescatados Porque el pánico Hubiera podido significar La catástrofe Y la muerte De todo el mundo Yo me paré Detrás de una columna Cerca del baño En el cuarto Adyacente al mío Se produjo La tremenda detonación Del primer piso Como estaba de pie No sentí Lo que los rehenes Que estaban en el suelo Sintieron Que era la violencia Como de un terremoto Y el calor Que se contagió Inmediatamente Al piso Y entonces Con la onda expansiva Se abrieron Las puertas A la terraza Que eran unas puertas Metálicas Que se doblaban En cuatro paños Salí a la terraza Y me tiré al suelo Y me di cuenta Que los comandos No comenzaban Su progresión Porque les faltaba Un instante Para recibir la orden Y entonces Empecé a rampar Hacia donde los comandos Estaban Veía Sus caras pintadas Y sus cascos Al final De la terraza En la escalera Naturalmente Hubo una tremenda Detonación Que era El terrorista Encargado De matarme Me había arrojado Una granada La granada Golpea El paño De esta puerta Doblable Y está En el aire Siento yo Que me cae arena Como cuando Alguien de broma Le echa arena A uno En la espalda En la playa Eran Las esquirlas 60 esquirlas De granada Que entraban Al cuerpo Ningún dolor No sentí nada Seguí caminando Hubo un primer impacto De bala Junto al muro Yo estaba rampando Junto a uno De los muros De la terraza Luego Hubo un segundo Impacto de bala Me llené Me llené los ojos Del cemento Y del polvo Del impacto de bala Y ya cuando Llegué a la caja De la escalera En el momento Dije ¿Qué hago? Porque la escalera Estaba llena De comandos La caja De la escalera Hacia abajo Y había Dos rehenes Que estaban También ahí Y no había sitio Entonces me tiré Sobre todas Estas personas Como quien se tira En una piscina Y en ese momento Tira del gatillo Por tercera vez Y me cae Un balazo En la pierna Que se lleva Dos pulgadas Del peroné Y me deja Un enorme forado Como orificio De salida Tampoco me dolió Sentí un golpe Tremendo Como esos martillos Con los cuales Se rompen Las pistas Un golpe Descomunal En la pierna Descomunal Y luego Que me quemaba Dolor ninguno La adrenalina Elimina el dolor Y junto a la puerta Cuando yo salto Ya a la caja De la escalera Escucho El grito De uno de los comandos Que dice Le han dado Al comandante Y veo Un comando Echado boca arriba Sin el casco Con el pelo rubio Con rulos Que después Por las fotografías Me entero Que es el comandante Valer Pero el heroísmo Es de los 120 comandos O sea Nadie tiene una idea De la balacera Que era eso Nadie tiene una idea De lo que es Entrar a una residencia A oscuras Llena de humo De las explosiones Con 16 terroristas Armados Hasta los dientes Atrincherados Adentro Y con 72 Rehenes Tirados en el suelo Y tener que Identificar En medio del ruido La balacera El humo La imposibilidad De ver Tener que identificar A los rehenes Para decirles Que vayan Hacia la puerta Y tener que Defenderlos De los terroristas Era una misión Casi imposible Es un milagro Que haya triunfado Pero también Es un acto De heroísmo Y de enorme dominio Sobre sí mismos De los comandos De un dominio Sobre sí mismos Sobre humano Señores En el Perú No vamos a aceptar El terrorismo En el Perú Vamos a fundamentar Los principios De la democracia Y le hemos dado Un ejemplo A la comunidad Internacional Que no se debe Permitir El chantaje De los terroristas Que no se debe ceder No se debe ceder No se debe ceder No se debe ceder Para mí eso está muy mal Entonces fue eso Que sigue el terrorismo Porque Hacin Todavía lo defiende Ellos matan Y quién defiende Al muerto A quién Pues no Eso Los jueces Están mal Están mal Porque cómo Cómo va a ser eso Si es justo Lo que hicieron De recatar A la gente Que estaba Sí o no Ellos se metieron A hacer eso Bueno Que paguen Para mí Bien muerto Están Me vayan a buscar Y me vayan a matar A mí Sí me parece Que tuvieron Una labor Muy muy buena Y a tal extremo Que me ha provocado Más de alguna vez Acercarme O dejar algún Testimonio De cómo se jugaron El todo por el todo O sea Realmente se lo jugaron Yo creo que los grandes héroes Son ellos Nosotros Aguantamos Un cautiverio Horrendo Durante 126 días Pero los héroes Los que realmente Han decidido Morir Por sus semejantes Además Fueron voluntarios Cosa que la opinión Pública no sabe Todos eran voluntarios Ellos son los héroes Un cautiverio Héroes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.